En la explanada del MAC, en el malecón Simón Bolívar de Guayaquil, se presentó una feria de los artículos elaborados por los privados de libertad de los centros de rehabilitación social en la provincia del Guaya. Los trabajos fueron confeccionados en los talleres de carpintería, serigrafía, postura, metalmecánica y panadería que tiene el lugar. Lo recaudado permitirá a los internos contar con recursos para ellos y mantener así a sus familias. Los trabajos apoyan a su economato, es decir, recuerden que dentro de los centros tenemos el servicio de economato que es un servicio de alimentación adicional, incluso ya van a poder comprar las prendas de vestir, por ejemplo, cuando necesiten una dotación adicional. Y todo eso es financiado por su trabajo. Además también apoyan a sus familias, entonces es la forma un poco de quitar ese peso que tienen las familias de tener un privado de libertad, de tener que ayudar, ¿no es cierto?